¡Ay, ay, ay! ¡Qué tarde más divertida! ¡Ay, la tía! Vamos a ir a pasear un poquito. Vamos a ir a pasear un poquito. Si me he visto todas las ganas, va a darme a bailar. ¡Un cañón! ¡Un cañón! Esto no lo he probado. ¡A tirarme! ¡Au! ¡Me dolió eso! ¡Uy, mira! Una montaña, pero no me interesa. Vamos a ver. ¡Ya lo he probado! ¡A ver! ¿Dónde sigo? ¡Me corre! ¡A ver! ¡Ya lo he probado! ¡Todavía sigues enfadado! ¡Nooo! ¡Qué odio esta vida! ¡Vamos a ir a la tía! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Aaah! ¡Me morí! ¡Aaah! ¡Habla! ¡Waah! 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 ¡Odio esta! ¡Aaah! ¡Cámonos! ¡Vete a la tía! ¡Y a assumes la tía! ¡Oh, de modo! ¡Cá de modo! ¡Se le postlaje! ¡Soy el único! ¡Se le postlaje! ¡Si el único! ¡Se le postlaje! ¡Se le postlaje! ¡I a la tía! ¡Se le postlaje! ¡Soy el único! ¡Se le postlaje!